El círculo de lectura Guillermo Andréve se reúne todos los meses. Este círculo fue creado por el profesor Ricardo Arturo Ríos Torre. Dejando en su coordinación a la profesora Isolda de León Becerra, nos reunimos todos los meses, es lectura libre. Cada persona tiene cinco o seis minutos para comentar su libro. Si al final nos queda tiempo, puede ampliar su comentario. Este mes es un mes especial. Les voy a decir por qué. Porque en la transmisión simultánea se han agregado dos redes sociales más. Facebook, está siembra de lectores, Twitter, YouTube, en vivo, pero ahora tenemos Instagram y LinkedIn. De esa manera abarcamos más y promovemos la lectura. Con ustedes, nuestra coordinadora Isolda de León. Adelante, Isolda. Muy buenos días, amigos todos del círculo de lectura Guillermo Andréve. Para nosotros es una alegría inmensa este encuentro mes tras mes con las lecturas y para comentar y de alguna manera como rendirle este tributo a Ricardo Arturo Ríos Torre que junto con Rosmer y Tapia han hecho una excelente labor en promoción en promoción de la lectura. Bienvenida Estela Ducuy, Karina Bermúdez, Isabel Arango, Bertalicia Chen, Rosmer y Tapia. Iniciamos con este círculo de lectura del mes de septiembre y les invitamos a que conversen sobre las lecturas que ustedes han realizado durante este tiempo. Bienvenidos, bienvenidos todos, amigos. Yo leí esta semana que pasó la novela más reciente de Julia Navarro, de ninguna parte. Julia Navarro es una escritora española destacada, con novelas notables como La Biblia de Barro, la sangre de los inocentes, dispara, yo ya estoy muerto, tú no matarás, entre otras y su novela más reciente que voy a comentar, de ninguna parte. Abir es un adolescente que observa el asesinato de su familia. Por una misión del ejército israelí en el Líbano, ante los cadáveres de su madre y su hermana pequeña, jura que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. Noche tras noche, la amenaza de Abir irrumpe el sueño de Jacob Baudín, uno de los soldados que participó en la acción militar. Mientras cumplía su servicio obligatorio en el ejército, enfrentándose a la disyuntiva de luchar contra enemigos que no ha escogido. Jacob, hijo de padres franceses, se siente un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con su identidad, que le proporciona su condición de judío por su madre. No obstante, el desarraigo lo hace pensar que no es de ninguna parte. Después de la tragedia de Abir, este joven es amparado en París por familiares, atrapado en dos mundos irreconciliables. La familia que le tocó en suerte y la sociedad que le ofrece libertad. De ninguna parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a una identidad que no han escogido, de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas, bajo el humo de las bombas, en el que el círculo, una organización islamita siembra el terror en el corazón de Europa. Una historia que nos lleva a lo más profundo de la naturaleza humana y sus contradicciones. Una novela atrapante que nos invita a reflexionar sobre nuestras certidumbres. Y nos hacemos una pregunta. ¿Qué se hace el personaje? ¿Qué es más difícil? ¿Morir o matar? Muy interesante esa novela, Rosemary. Inmediatamente tú iniciaste, mencionaste una palabra, la palabra desarraigo, que a mí también me lleva a la palabra inmigrante. Y nosotros, casualmente, en estos momentos, vivimos, de alguna manera, una situación con aquellas personas que, de alguna manera, tienen que abandonar su patria, su lugar, su lugar, en búsqueda de una solución, una mejor vida, de la libertad, etcétera, etcétera. Han tenido que salir de su país. Entonces, esa novela tuya a mí me ha traído esa reminiscencia. Así es. Bien. Bueno. No he estado leyendo una novela en sí, sino he estado leyendo muchos artículos. Sobre todo, a mí me gusta mucho un sitio en internet que se llama Academia Edu, donde puedo entrar y buscar sobre ciertos temas. Y ahora que regresé de este viaje, que estuve con mis hijos en Grecia, quedé muy, quedé comenzando, comencé a mirar las fotos y a observar y analizar lo que más me había llamado la atención. Y entre esos me encontré unos, unas fotos de unos cuernos de consacración. Y de ahí comencé a estudiar sobre la vaca sagrada. Todo el mundo piensa vaca sagrada, la India, pero no. La primera vez que yo escuché hablar sobre la vaca sagrada fue en Egipto, cuando fui muy jovencita, tan jovencita era, imagínense que era la guerra de Egipto e Israel. Entonces, nadie iba en ese momento a Egipto. Yo estaba viviendo en Suiza, estudiando en Suiza, y mi hermana me vino a visitar, y resolvimos, completamente inconscientes, de irnos a Egipto. Y, obviamente, no había un turista. Y cuando fuimos al Museo del Cairo, no había nadie. Todas las esculturas tenían bultos de arena, porque era la guerra, porque podía caer bombas, y las ventanales estaban pintados de azul, etc. Total, nos conseguimos un guía, ahí el único guía que había, y nos decía, this is the secret cow, this is the secret cow. Y nosotros mirábamos, era una escultura de una vaca, pero decíamos que tendrá de secreto, porque como pronunciaba, pronunciaba y parecía secreto, pero en realidad lo que él estaba diciendo era sacred, que es sagrada, vaca sagrada. Entonces, así fue como conocí la vaca sagrada a Thor, que es una que tiene los cuernos, y entre los cuernos tiene el sol naciente, o a veces tiene la cara femenina, el cuerpo humano, pero sigue con sus cuernos y con el sol naciente. Entonces, después volví a Egipto ya con mis hijos, pero eran también jovencitos, adolescentes, y fuimos a un templo que era dedicado a esta diosa Atora, esta vaca sagrada, el templo más maravilloso que se pueden imaginar. Yo recuerdo que estaba con la túnica guainí, y el viento entraba y me levantaba, casi que levitaba, y ahí supe que no solo era vaca sagrada, sino que era de fertilidad y de la alegría, que era la diosa también de la alegría. En todo caso, después, ahora este verano que fui, y vi unos cuernos que los llamaban cuernos de consagración, consagración, y entonces me puse a estudiar, porque me pareció muy lindo el nombre, cuernos de consagración, ¡guau! ¿Qué es esto? Y me impresioné, porque yo había estado en ese palacio de Gnosos, y había estado en Creta, pero no me había fijado en esas esculturas, porque son muchas. Y entonces comencé a investigar, y supe que el primer arqueólogo que le había dado ese nombre, fue el que descubrió el palacio de Gnosos, y ahí, en la cultura minoica, ustedes saben que era lo del minotaurio, todo esto era mucho que ver con el toro, no la vaca, el toro, y era el toro que veneraban, el toro que hacían sacrificios, pero a mí no me pareció que esa escultura era masculina, que tenía que ver con un toro, sino con una vaca, y seguí investigando, y me di cuenta que en todas las fotos que tomé en el museo, habían unas diosas con las manos, y estuvimos haciendo la misma alusión de estos cuernos de consagración, y había cuernos de consagraciones, culturas, pero muchas, muchísimas, y todas relacionadas con la diosa, y con verdaderamente el comienzo de la civilización en Creta, que fue hacia el año como 3000 antes de Cristo, y efectivamente, si ustedes miran el mapa, Creta queda bastante cerca a Egipto, o sea que efectivamente debían tener relación, porque hay algunos arqueólogos que dicen, que estos eran el horizonte, que era relacionado con los egipcios, que pintaban el horizonte, y el sol que salía entre dos montañas sagradas, en todo caso, leyendo y investigando muchísimo, durante todo este mes, me doy cuenta que para mí, a pesar de lo que dicen algunos, tiene que ver es con la diosa, porque están todas esas figurinas, todas esas figuritas, con estos cuernos de consagración, y que pienso que tiene que ver efectivamente, quizás con Ator, con la fertilidad, con el nacimiento, y pues ha sido toda esta investigación que he estado haciendo, y que quizás alguna vez escribiré sobre ello. Interesante, Peli, pues ese aspecto cultural de esa escultura, y cómo has podido disfrutar, pues en dos ocasiones, y de verla, y conocer un poco más de su significado, eso es muy importante. Buenos días, realmente, cuando uno entra a la literatura, de todo tipo, es muy importante, porque se encuentra con detalles, que a veces pasan desapercibidos, por los lectores. Yo quiero hablarles, de la tercera obra, que escribió Gabriel García Márquez, se llama La Mala Hora. Esa obra fue escrita en el año de 1962, pero me llama la atención, que hay como un impas literario, como un ejercicio que hace el propio autor, para llegar a los 100 años de soledad, que fue hasta 1982, cuando él se le otorga el premio Nobel de Literatura. Esta obra se dedica históricamente a la guerra civil, entre conservadores y liberales en Colombia, pero si tiene el nombre Mala Hora, no tiene ninguna coherencia, ni significado, bajo ningún concepto, del nombre con las cosas que hay allí. Es increíble. No hay relación del nombre. La obra empieza un 4 de octubre, y termina un 26 de octubre. O sea, como que el propio autor le va marcando pautas temporales a su escritura. Y me parece que fue el primer ejercicio que hizo Gabriel García Márquez, para poder incursionar como estrella, con 100 años de soledad. Allí se habla, los papeles principales que hay, hay un sacerdote, que está vinculado en las tres obras, que él maneja casi con un sinónimo cultural, que son, el coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, y la mala hora. Hay personajes allí, que tienen mucha relación, el sacerdote del pueblo, el alcalde del pueblo, pero ahí lo más grande, y como jocoso de la obra, lo que nosotros actualmente llamamos cocoa, en el pueblo todos los días amanecían pasquines, donde el 90% de las cosas eran ciertas, pero nadie se atrevía a divulgar. Nadie se atrevía a decirlo. Y el padre, lo único que se limitaba, conociendo la realidad de ese pueblo, era invitar a la población, a que se confesaran, no vieran películas de sexo, y cumplieran con el matrimonio. Era un sacerdote totalmente alejado, de una realidad social, de lo que se llama hoy día, la iglesia popular, muy cuestionada, por mucha gente. Pero es interesante que la obra empieza motivada por un disparo que da César Montero, por un pasquín que aparece, donde dice que su mujer le era infiel, y mata a pastores. Y se dan una serie de hechos, inundaciones, la gente tiene que correr hacia las montañas, y el alcalde, les cuento, se aprovechó de ello. Él muy sinvergüenza, trató de cogerse las tierras de la gente que iba huyendo al agua, legalmente. Pero se dan una serie de detalles, que cuando ya llega la obra al final, todo el mundo espera un desenlace, donde las cosas sean colocadas en sus roles, y las posiciones literarias que deben ser. Esta vez no. Queda un impaz, y como un sinsabor. Queda como la historia, de el libro que escribió, el coronel no tiene quien la escriba. Nadie pensaba que eso iba a terminar allí. La gente piensa que quedó inconcluso. Pero posteriormente, nace 100 años de soledad. Y parece como una continuidad. Yo sí les quiero decir, que a mí me motivó. Yo pensaba que los Paquines, eran los que iban a desarrollar la obra. Pero lo interesante de esto es, que ya el cine está preparándose para llevar a Bienvenido Macondo a la pantalla grande. Es una cosa increíble la obra de García Márquez, que no deja, a pesar de ya no estar con nosotros, de producir desaciertos. Porque cuando escribía, quiero que sepa, golpeaba el lenguaje. Y los correctores de literatura, le hacían señalamientos sustanciales, en fonética y gramática. Cosa que a él no le gustaba. Porque dice que se perdía, lo pintoresco y la esencia, de lo que era el significado de su narrativa. Eso es lo que quiero decirles esta mañana. Muy interesante, Olga, ese análisis de la mala obra de Gabriel García Márquez. Y si vemos allí como una obra va siendo la base de otras, que posteriormente, en el caso de Gabriel García Márquez, va a desarrollar una obra más, con muchos elementos, que ya él de alguna manera ha insinuado, o tocado en obras anteriores. Así que, muy interesante, Olga, su análisis. Y pues creo que nos ha dado esta curiosidad por retornar a estas obras de Gabriel García Márquez. Muy bien. Gracias. Buenos días. Este, siguiendo, pues, el comentario de Isolda sobre los inmigrantes, la obra que yo escogí se llama Historia de inmigrantes. Fue escrita en el 2005 por dos autoras argentinas. Y son ocho relatos de diferentes grupos migratorios. Seis de ellos que llegaron a Argentina y uno se ubica en Perú y otro en Colombia. Y el tiempo de los migrantes, de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Durante esa época, las guerras, la ausencia de comida, la falta de trabajo, las persecuciones, colocaron a muchas personas en la distintiva de emigrar. Argentina se presentó como una promesa y fue muy atractivo para muchos inmigrantes, y sobre todo los de Italia, los de España, los de Francia. No importa, este, de dónde vinieran, todos ellos, este, casi siempre viajaban en barcos. Ahí en sus baúles traían sus recuerdos, las cosas más apreciadas, porque muchas veces estos viajes, ellos sabían que iban a ser de una sola vía. Es decir, trabajaban para comprar su boleto, para ir a su destino, y realmente tenían que olvidarse, pues, de la tierra que los vio nacer y donde crecieron. Entonces, en las historias, pues, algunas de ellas, lo interesante es que presentan cierta magia, ciertas cosas que salen fuera de la posibilidad y de la imaginación. Por ejemplo, el primer relato es una niña española que va hacia la Argentina y durante el mes que dura el viaje, este, ella conoce a un amigo, a otro niño que se convierte en su amigo y le ayuda con el proceso, pues, de adaptación hacia una nueva vida. Pero lo interesante es que antes de partir, ella se tiene, se despide de sus amigas, dibuja en unos papelitos todas aquellas cosas cotidianas, pues, que ella vivía en la montaña, lo que ella veía, el árbol, ella no quería olvidar y lo enrolla en un papelito, hace un rollito con los dibujos y las guarda con una carta de amor que le hace un amiguito, donde dice que la va a extrañar. cuando llegan a su destino, el baúl donde viene la muñeca, porque ella tomó todos esos papeles, despoció una muñeca de trapo y guardó los papeles y las cartas dentro de la muñeca, que será su tesoro. El baúl donde va la muñeca, no aparece, o sea, al llegar al puerto. A los días, finalmente aparece el baúl y ella descoce la muñeca y en la muñeca encuentra la carta del amigo, del amiguito, pero no era la misma carta, sino era una carta donde él le decía que su papá le había comprado un pasaje y en dos meses más estaría en Argentina junto a ella. Entonces, en el relato lo curioso es que también aparece una cucaracha que habla, una cucaracha que ella encontró en el barco y es la cucaracha quien le va guiando hacia donde está el baúl y cuando el relato termina, la cucaracha le dice pues que no se sorprenda porque así son las cosas en esa parte del mundo y que no pide explicaciones. Luego está también otro cuento de un niño italiano que su papá le dice que debe embarcarse para América, le da poco dinero y lo envía a otro pueblo donde hay un puerto donde va a salir el barco. Sin embargo, él llegó un mes antes, o sea que el barco iba a demorar un mes más, no tenía suficiente dinero, entonces todas las aventuras porque él tiene que pasar para poder esperar hasta que el barco salga. y el otro cuento se refiere a un joven vasco que sale de Francia. Él llegó a Argentina a trabajar el campo y él cantaba, o sea, tenía muy buena voz. Entonces se hizo muy famoso y en agradecimiento al pueblo donde lo descubrieron, él les construyó un teatro. pero finalmente él enferma de sus cuerdas vocales y pierde la voz y eso es muy difícil para él, pero su voz quedó grabada en esos cilindros que se grababan antes de que existieran los discos, los CDs marca Víctor, no sé si recuerdan unos cilindros que así comenzaron inicialmente a grabarse la música y las voces, en el cuarto relato se habla sobre una niña judía en Polonia. Ella y su padre pertenecían a una clase acomodada, sin embargo, cuando llegan los nazis en 1939 se ven forzados a mudarse de lugar en lugar y buscar escondites en el campo de concentración y lo que ella recuerda de su infancia son sus muñecas porque como pertenecía a una clase acomodada pues tenía muñecas, muchas muñecas que incluso algunas que ya decían en ese entonces pues que se movían las piernas como que las hacían caminar, ¿no? Estamos hablando de por allá de unos años de 1939 y este ella lo primero que ella pensó cuando su papá le dijo que pasara todo ella pensó en sus muñecas pero definitivamente todas esas muñecas realmente se perdieron así como se pierden las muñecas de todas las niñas cuando se convierten en mujeres de dónde están esas muñecas que de tenerlas consigo pues le ayudan a mitigar el dolor de todo lo que sufrió ella pues en ese proceso el otro cuento se trata de un niño peruano descendiente de de chino donde él siempre está buscando que su papá le cuente cómo fue que su bisabuelo llegó y los choques culturales y tratos discriminatorios que sufrieron también hay un relato que es en Colombia sobre un turco que era un buhonero y como dos niños le abren el baúl al turco y le sale una luz y esa luz los transporta como algo mágico al Medio Oriente entonces montan camellos se encuentran tesoros y según el niño que lo va relatando una moneda de oro se le pegó a su pantalón así que cuando la magia desaparece la moneda se queda en el pantalón y él todavía la conserva o sea que en realidad la magia no fue totalmente magia sino que se convirtió en realidad y ese es el recuerdo que él tiene de la infancia y siempre se va a acordar del vendedor del bonero turco y otro relato interesante es un traje o sea un vestido que es la única posesión que tiene un inmigrante español y un día comienza a escuchar la música de tango y el traje cobra vida y se escapa por la ventana y entonces el inmigrante español baja lo más rápido posible porque quiere atraparlo pero el traje se subió al tranvía y quiso ir a recorrer la ciudad entonces el inmigrante está triste porque él dice ya no tiene que ponerse para ir a cantar la martilleza el 14 de de julio que se celebra la fiesta de Francia y en eso una ráfaga de viento entra y el traje regresa y se coloca en la percha entonces el español se pone muy feliz y decide ir a pasear a la ciudad con su traje entonces el traje lo que piensa que realmente para pasear la ciudad es mejor que lleve al dueño puesto y ya el último relato se trata sobre una una niña que cuenta la historia de su abuela en las montañas en Galicia como la vida era muy dura para las mujeres ellas no no tenían derecho a aprender a leer por ejemplo y sus opciones eran casarse tener hijos trabajar en la casa o meterse al convento entonces el papá de la abuela o sea el bisabuelo él era el maestro del pueblo y después que los trabajadores terminaban sus tareas iban a la casa de él a aprender a leer y la niña o sea la abuela que era una niña que se escondía para poder tomar las lecciones para aprender a leer y entre las cosas que sucedían después de terminar las lecciones es que se leían las cartas de los inmigrantes que habían ido a América así que ella así mismo fue aprendiendo y soñando con emigrar y lo logró logró aprender a leer y logró ir a la Argentina así que eso son pues una una colección de de relatos de de todas estas personas que en esa época se vieron forzados a a emigrar y bueno como digo Isola estamos viviendo aquí una situación yo diría que parecida pero siento a veces que es peor que que hace cien años las condiciones con las que los inmigrantes de ahora pues quieren alcanzar su sueño de 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 tener una mejor vida Isolda voy a hacer un paréntesis con dos miembros nuevos ah que bien a Justina Muñoz a darles la bienvenida al círculo de lectura Guillermo André bienvenida y los invitamos excelente los comentarios sobre los relatos de inmigrantes de talicia y los invitamos a compartir su lectura a ver quien quiere conversar tenga todo el grupo de tertulia literaria o ve que es quiero quiero relatar este libro del silencio a la voz no sé si lo ven de Cristina Raquel Hernández es una amiga mía coach donde ella hace el relato de vida es como una autobiografía ella escribió este libro para todos cada una de nosotras tenemos el yo interno el ser que necesitamos descubrir por qué nos pasan las cosas por qué desde chica cuando vamos y vamos creciendo vamos teniendo diferentes experiencias por qué se dan las cosas que nos suceden a nuestro alrededor y por qué a mí me toca eso a diferencia de otras personas que tienen otro tipo de vivencias aquí este relato es muy interesante porque ella se atrevió a describir desde su infancia desde su adolescencia la pérdida de su madre en la adolescencia después cómo vivió en Costa Rica y después se dio cuenta porque la mamá la mandó a Costa Rica a estudiar porque la mamá iba a morirse sin decirle nada a ella entonces la mamá muere prematuramente y ella quedó desolada porque le faltó esa madre esa amiga esa compañera para seguir ella disfrutando de las diferentes cosas que la vida nos da o nos guía una mamá guía muchísimo a los hijos desde pequeños desde que van creciendo desde que se hacen adultos y ya posteriormente desde que forman su vida normal formal entonces del silencio a la voz ella trata de inspirarse de acuerdo a toda su vivencia de a toda su experiencia de todas su los lugares visitados de todos sus estudios cómo ella va describiendo cada uno de sus etapas a través de la vida por qué a mí me sucede esto entonces a veces tenemos muchas interrogantes que son inconclusas o no tenemos una definición de lo que sucede a nuestro alrededor o de lo que sucede o por qué yo actúo en esta en esta en esta forma yo soy fiel creyente que nosotros tenemos diferentes vidas estamos aquí en este plano para continuar más adelante seguir descubriendo cosas y posteriormente este saber saber cómo debemos de conducirnos las invito ojalá puedan tener la oportunidad yo creo que en la farmacia Arrocha o en River Smith este libro de Cristina lo lo venden y ella aparte pues da es coach de vida en el sentido de que ella trata de animar de decirle a las personas que vayan describiendo o vayan descubriendo ese yo interno que a veces nosotros no sabemos cómo podemos compartirlo con las demás personas ¿verdad? entonces es muy interesante porque a veces ella tuvo una vida muy muy esto traumática traumática se puede decir y le pasaron muchas cosas y expresar toda nada más le voy a contar una la violaron y ella vivió y logró superar esa violación hasta ahora que ya adulta de 60 años lo puede plasmar a través de un libro entonces son cosas o situaciones que a veces necesitamos nosotros expresar a través de un libro para irnos reencontrando poco a poco y para terminar Rosemary y se te faltó te faltó decir el libro de Julia Navarro historia de un canalla que es fantástica novela de ella también nada más para que sepa faltan otras más pero esa no me gustó no te gustó bueno pero bueno ya no me gustan los canallas este es mi aporte del libro del día de hoy la lectura gracias gracias Isabel mi amable por tus comentarios sobre la obra la he escrito algunas otras obras como son siete alrededor del cuento la sedición no es un juego pinceladas en la vida del libertador Simón Bolívar y bueno esta tiene algunas otras obras también y esta del Buda del Sutra del Roto bueno a lo largo de la literatura clásica y la contemporánea el ser humano siempre se ha cuestionado por temas que son trascendentales como la vida la felicidad la muerte la fe también y muchos otros temas estos son expresados a través de este ensayo y también se enfoca en Siddhartha la vida de Siddhartha Gautama que se conoce mejor como el Buda creo que también tiene otro nombre Shakyamuni también se le llama y este habla de la parte histórica del Budismo que ha estado en la India alrededor de más de 2.500 años sus enseñanzas fueron registradas a través de Sutras les llaman y creo que a ver creo que sabrá también un poquito más de información porque los orígenes del Buda y los orígenes del Budismo se remontan a la India luego en los años 90 llega a Panamá se radican unos japoneses en Panamá y pues crean la escuela Nishiren me parece que sí y bueno en este ensayo se habla sobre lo que es el Budismo y también se hace una comparación con el Cristianismo ya que tienen algunas similitudes en cuanto a su doctrina y a sus principios en el Cristianismo se tienen los 10 mandamientos en el Budismo se tiene la acción justa pero además de ser dos doctrinas diversas llegan a un punto de encuentro a través de estos principios que mencionan no quitarle la vida a ningún ser vivo de manera intencionada no consumir drogas alcohol porque estos van a turbar el espíritu y bueno también dar y recibir libremente son parte de los principios del Budismo que también lo vemos en el Cristianismo y en otras doctrinas bueno habla mucho de Siddhartha Gautama de su vida relata partes esenciales sobre su vida y acontecimientos que hacen que esta doctrina pues se cultive a través de los años no solamente en la India sino a través de distintos países donde se dispersa la misma y bueno esto se va acomodando ya a la parte geográfica pero también a la parte cultural de cada país ellos hablan también de en escuela Nichiren hablan del que es una ley eterna de vida que lleva a la iluminación para ellos les llaman el Nirvana es el grado el grado máximo de bueno el grado de iluminación creo que hay uno adicional que es el para Nirvana también y bueno esta pues es un ensayo sencillo y que es recomendable leerlo solo para saber un poquito más ampliar más el tema sobre el Buda el Budismo y las relaciones que tienen con el cristianismo y con otras doctrinas que son importantes de leerlas también es importante mencionar que el Buda trataba temas que dejaban de lado el egoísmo muchas de las actitudes que uno tiene en la vida y que están erradas prejuicios y bueno habla sobre el devenir cultural y para nosotros todo eso es muy valioso y es importante transmitirlo transmitir lo que ellos llaman los sutras las reglas que tienen y bueno eso es todo bueno lo esencial del Budismo gracias Karina interesante esa lectura gracias por habernos compartido ese ensayo bien Eva buenos días ahora sí primero disculpe mi tardanza es que yo sigo teniendo problemas con mi internet y es un problema realmente de tecnología porque en el área que yo vivo acá en San Francisco todavía no se ha implementado el cablado soterrado la empresa ha tratado de arreglarlo así que de todas maneras estoy muy contenta de estar hoy participando de haberme nutrido con los conocimientos de todas las presentaciones así que eso es todo lo que les puedo compartir hoy muchas gracias adelante Agustina Agustina bienvenida bueno mi nombre es Agustina Muñoz soy de Argentina de una provincia llamada Corrientes más específicamente y nosotros tenemos cercanía con Brasil limitamos con Brasil digamos donde yo vivo así que bueno hace unos años empecé a estudiar el portugués y me fui acercando un poco más a lo que es la literatura más específicamente no tanto a la portuguesa sino a la brasileña ¿no? y la obra que traigo ahora es un libro cortito llamado Vidas secas de Brasiliano Ramos y bueno este libro fue escrito en el año 1938 Brasiliano Ramos bueno tenía fuertes él pertenecía digamos había nacido en lo que es la parte noreste de Brasil nordeste que le llaman el sertán y todo eso bueno así que él escribió mucho sobre la vida en esos lugares en esas regiones por ahí tan inhóspitas ¿no? que tienen un bioma característico que se llama cachinga que es un bioma de chaparral un bioma seco más bien desértico y en esta novela que se llama Vidas secas hace como una los personajes llegan a mimetizar en cierto modo con esa sequía del paisaje es muy interesante porque cada capítulo puede leerse por separado y puede ser un cuento individual fácilmente digamos quizás no hay necesidad de leerse todo el libro si uno quisiera leerse una partecita del libro entendería también cómo va la dinámica del libro completo y bueno cada uno tiene son cuatro personajes una familia un padre llamado Fabiano dos niños y su mamá y una perrita llamada Baleia ¿no? lo interesante bueno a mí al menos lo que me resultó interesante es que solo el padre y la perra tienen nombre los demás no tienen nombre ¿no? siempre es el hijo más chico el hijo más grande la madre ¿no? la esposa y ¿cómo más? bueno se ve la vida de ellos va relatando sobre todo el tema de los abusos es prácticamente una denuncia digamos al tema de los abusos en cuanto a precariedad laboral y demás y muestra mucho el tema de el analfabetismo en estas personas ¿no? y otra cosa que me pareció muy interesante también para destacar es que a ellos llega un punto en que digamos la vida los golpea tanto y tienen como unas características que el mismo Fabiano en uno de los fragmentos del libro que creo que es de los más conmovedores llega a un punto en que dice que él es un animal ¿no? que no es un ser humano es un animal y el y Graciliano Ramos toma como una no sé como una especie de genera una especie de dinámica donde animaliza estos seres humanos y humaniza al perrito por ejemplo ¿no? porque hay momentos o sea la perrita es como que que hasta tuviera conciencia tuviera un montón de cosas que estas personas muchas veces carecen de ellos entonces se da como una cuestión bastante interesante ahí para para ver y bueno básicamente es eso lo que quería comentar del libro que a mí me gustó muchísimo es autor después leí otros libros de él y que también me parece que son válidos para tenerlos en cuenta muchas gracias Agustina bienvenida gracias por esa ese comentario sobre este libro bienvenida para nosotros es una alegría que estés acá integrada al círculo de lectura Guillermo André y esperamos que participes con nosotros en las próximas reuniones muchas gracias a ver Herminia una obra en el día de hoy he tenido algunos quebrantos de salud y no he podido leer pero si puedo hacer comentarios con respecto a algunas obras que han mencionado por ejemplo lo que estaba hablando Karina sobre el budismo yo soy cristiana pero tengo por ejemplo tengo un amigo desde hace 18 años que él es budista sí me ha explicado y me ha hablado bastante sobre esta religión y la verdad que yo la respeto mucho porque ellos practican muy bien todo lo que son los valores humanistas así que sí sí entiendo perfectamente de lo que estaba hablando Karina y de lo que estaba hablando Olga sobre lo que estaba hablando Olga yo soy colombiana soy de la costa de Colombia y una prima mía tuvo de profesora de español una de las hermanas de 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 Gabo ¿no? y ella siempre hablaba de Gabo y de Gabo ese era su héroe obviamente ellos vienen de un pueblito de Colombia Gabriel García Márquez eran varios hermanos creo que eran como 11 hermanos y cuando él decide ser escritor en ese tiempo a él no se le hacía mucho caso él iba a unos lugares en Barranquilla que él frecuentaba en una zona en Barranquilla en ese entonces que era como es muy histórica por su arquitectura y muy antigua ¿no? pero es muy popular entonces en esa clase donde él se movía y donde él hablaba era muy difícil que la gente entendiera los alcances de él y él se potencia como escritor cuando él se va a vivir a México precisamente por eso él se va a vivir a México y allí en su propia biblioteca personal que él tenía donde él se encerraba no sé ni por cuánto tiempo ahí le llevaban la comida y todo es donde él florece como escritor realmente pero aún así él no dejó de amar a su tierra a su tierra de Colombia y cuando él muere él pide que sus restos sean llevados a Cartagena donde reposan actualmente pero bueno sí sí me llama mucho la atención lo que dijo Olguita porque es verdad la forma de expresarse de él era muy de su tierra él no perdió nunca su esencia él no él por 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 mucho que caminó como quien dice sobre la literatura por muchos años que él avanzó en la literatura él nunca perdió su esencia y eso es algo digno de admirar en él es uno de los detectores que yo más que yo más admiro por eso porque nunca dejó de ser quien quien era esa autenticidad que él tenía como como autor eso es lo que les quería decir gracias quiero hacer una recomendación final esperen el video les mando el video editado el enlace para que sea ese el que compartan y traten de compartirlo para divulgar el círculo Guillermo Andrés adelante bien bueno la verdad que este ha sido un círculo de lectura muy nutrido les agradezco a todas por su participación no me resta nada más que invitarlos a nuestra próxima reunión y y solicitarlos y desearles pues que pasen excelente de tiempo de de tranquilidad y de paz mental sobre todo así que pues muchas gracias y nos vemos en el círculo de lectura de Guillermo Andrés dentro de un tiempo en el círculo y nos vemos en el círculo